A raíz de la situación ocurrida ayer con el sistema energético nacional, hubo afectación, por supuesto, en todos los sistemas de bombeo de la provincia que no son solares. Todos los municipios tuvieron afectación, las nueve plantas potabilizadoras estuvieron afectadas. Se logró arrancar sobre las 10 o 11 de la noche la potabilizadora de Mojí y un poco antes, sobre las 7 de la noche, la potabilizadora de Paso Bonito, que son los dos sistemas principales que abastecen la cabecera provincial, que es la ciudad de Cienfuegos. Una vez que esto se logró, se logró tener un nivel de agua en el tanque, el tanque se pudo llenar y se pudo garantizar el servicio de agua al hospital provincial, que en ese momento ya llevaba más de cuatro horas con los servicios prácticamente detenidos porque no tenía cobertura de agua ninguna. Se recuperó el tanque en el resto de la noche. Ahora en la mañana se está dando el servicio de Arizona desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. También se le está dando agua al CEA, que también se había quedado sin agua, y se le está dando agua al hospital pediátrico, que estaba en la misma situación. En horas de la tarde, entre las 1 y las 5, va a estar dándose el servicio de zona alta, que corresponde al día de hoy normal, porque independientemente de lo que pueda o no ocurrir con el sistema de alerta energético, ya los grupos de turismo de Paso Donito, en la tarde de ayer, se quedaron listos. Es decir que en cualquier variante de servicio de zona alta de hoy, a no ser que pase otra cosa con la que uno no pueda prever, se puede asegurar. Hay un nivel de combustible que se está liberando, que estamos tratando de ver cómo lo liberamos, todos han hablado un poco de combustible también, nosotros también formamos parte de eso, para ver de qué manera se asegura un nivel de pipa en puntos críticos que sabemos que llevan ya varios días sin agua, tanto en el municipio sin fuego como fuera del municipio sin fuego, que también hay lugares que tienen ciclos ya alargados, inclusive de más de 20 días, inclusive de algunos que llevan hasta 30 días, como es el caso de La Legua, del municipio de Coneagua, que es hoy el lugar que más días lleva sin poder llegar con una pipa ahí, que se está haciendo todo lo posible por llegar hoy con una pipa ahí. Aquí en el municipio sin fuego se va a estar trabajando en alguna pipa en Reina, alguna en Centro Histórico, se va a poner una pipa en 60, en 62, entre 47 y 49, que es La Loma, debido a que hay una válvula que está en 60 y 49, que está rota, que no sirve, y hasta tanto no se puede recuperar esa válvula, sabemos que esta cuadra ya lleva varios días con afectación y ahí se va a estar garantizando ahí. Repito, todo es independencia de la liberación del combustible físico. Nosotros tenemos el combustible en tarjeta, dependemos de poder echarlo en algún lugar, que tenemos la confianza de que eso va a suceder. Es probable que no se pueda llegar a todos los lugares hoy, porque son siete equipos pipa y son muchos lugares, ¿no? A los donde no se puede llegar hoy, se continúa mañana con este movimiento de equipo. Tenemos hoy equipos de bombeos rotos, como es el equipo de San Juan, que le da agua a toda la comunidad de Caminos sin Fuego y demás. Se va a hacer todo lo posible por dejarla instalada echando agua ahí, a esperar después de que haya corriente entonces para poder abastecer de agua. Se va a estar trabajando en Manacal también, que anoche dio problemas eléctricos, nada que ver, tenía un problema en la conducción, ya se resolvió. Y anoche a la hora del arranque dio un problema eléctrico. Y se va a estar trabajando en la bomba de cuatro vientos, que también tiene problemas. Esos son nuestros lugares principales que se van a estar trabajando ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!